Tengo una foto de, bueno, del circuito, ¿vale? La voy a poner aquí en pantalla. ¿Tú serías capaz de revivir una vuelta? Por ejemplo, Min, te explico, tú te pones en la línea de salida y nos explicas salida, la curva, traer una vuelta al circuito con nosotros. Por ejemplo, ¿con qué moto disfrutaste más con la Ducati, no? Pues imagínate con la Ducati, ¿no? La que más disfrutaste en Montjuic. Bueno, con la Ducati, con la derbi que ganó el Gran Premio, también era una derbi 125.6 marchas, que iba a 12.000 revoluciones por minuto, que es totalmente distinto. Ir a 12, que el motor daba la potencia entre 12.000 y 14.000 vueltas, a una Ducati que a partir de 6.000, 7.000 vueltas ya empezaba a dar potencia. Son dos motos totalmente diferentes de conducir. Una la tenías de subir a vueltas y llevarla alta de vueltas en la otra si te equivocabas de una marcha. Cosa que a mí, afortunadamente, no me pasaba casi nunca, si en vez de ponerle segunda, ponías tercera, pues con la tercera, con una puntita de gas, salías igualmente. Vale, vamos a hacer este ejercicio. Y con la 125, no. Si te equivocabas de una marcha, tenías de subir dos para arriba, porque si no, no se movía de sitio. Vamos a hacer este ejercicio, Min, imagínate que estás en la Ducati, y vamos a darle una vuelta al circuito. Tú te imaginas que estás en la línea de salida y tú explícanos sales. Línea de salida de 24 horas o de gran premio. ¿De 24 horas? Vale, 24 horas es entre la curva 6 y 7. Vale, abajo, en la recta de meta de la Jambuay. En la recta de guardia urbana y pérgola. De acuerdo. O sea, la 7 es la 1, ¿no? No, no. No, la 6 era guardia urbana y la 7 era pérgola, contra pérgola, pueblo español, caballo de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ponte la línea de salida de las 24 horas y explícanos un poco la vuelta a Mongeek. Dale una vuelta recordando con la Ducati a Mongeek. Sales en salida. Pero no una vuelta saliendo en primera, ya habiendo hecho 25 vueltas. Perfecto, mejor me lo pones. Pues tú mismo. Empeza por las metieras. Salíamos de la número 6, salíamos en tercera, porque bajábamos. Bajábamos. En la anterior de la 5 era 10. Aquello se hacía en cuarta. En cuarta. Si querías apurar, si tenías gente delante, con la cuarta llevabas, dabas gas y de las 5 a las 6 de cuarta podías ponerle o no ponerle una marcha, según si te molestaba o no te molestaba a alguien, si le cogías vuelta o si ibas con él peleándote. En guardia urbana, pues bajabas dos marchas y se hacía en tercera, en tercera, a pocas vueltas, pero filando muy fino, entrando muy, 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 muy tocando a la acera, a 5 o 10 centímetros de la acera, de la derecha, y, porque la curva es de izquierda, evidentemente, y se hacía, era una curva rápida, aunque no lo pareciese, y se hacía en tercera, en tercera sí, en tercera, dabas gas, podías ponerle cuarta hasta la 7 y si había gente por el medio, volvías a poner el tercero, pero si no tenías a nadie o veías gente por la 8 o por la 9, la podías hacer en cuarta, a una puntita de gas, hacías la, en cuarta, la 7, la 8, entre la 8 y la 9 le ponías quinta, quinta, y a la, entre la 9, y que ahora viene el estadio, el estadio que está a mano derecha, la 9 era la recta del estadio, no la recta del estadio, era un viraje que se llamaba San Jorge, San Jorge, si no te molestaba a nadie, podías salir con quinta, y dándole gas a tope, 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 todo lo que daba, viene a parar el nadico para que no te, para estar bien cómodo, y bien relajado, y entre la 9 y la 10, en quinta, y a 10 le ponías sexta, y si podías la sexta, llegabas sexta, ya llegabas a la recta del estadio, ya llegabas aquí, sobre donde está el micrófono que estoy hablando, había un, 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 un cambio de, 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 un rezante, un rezante, un rezante, con la Ducati, lo pasábamos a 210, 220 por hora, y se levantaba la rueda de atrás, y si querías también se levantaba de adelante, pero iba mucho mejor levantarla de atrás, porque así, con la rueda de adelante, podías frenar todo lo que querías de adelante, y la moto no te hacía ningún extraño, que si toda la fuerza la hacías adelante, pues podía resbalarte, vaya, frenar demasiado, porque ahora, pues los frenos son totalmente distintos a los de antes, y hasta que llegabas al viaje, al número uno, que es el, el ángulo, el ángulo que era de, si había mucha gente por allá, pues lo hacías por la banda izquierda total, porque todos, todos se abrían, y lo hacían de, de arriba para abajo, si había mucha gente, yo, los demás no sé cómo lo hacían, cada uno tenía su manera de hacerla, yo lo hacía por dentro, dentro, y podía apurar mucho la frenada, porque yo, yo no hacía curva, lo hacía casi todo hasta adentro, recta, frenando mucho, frenando mucho con el freno delantero, que es el que más frenaba, evidentemente, y lo hacía, si había mucha gente con primera, y se veía poca, con segunda podía pasar, segunda, luego en la ciega, una ciega que se iba, si salías con segunda, hacías segunda, tercera, y aquí había agricultura, creo que viene, o antes del pueblo español que se está de aquí, a ver, la vea, es que no vea bien. ¿El pueblo español es la... Sí, sí, el pueblo español es de izquierdas, es de izquierdas, que había una croaca, que para ir bien tenías, y hacer bien el viraje, tenías que pasar por medio de la croaca, si la pasabas bien, 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 te hacías el viraje de Alfon del Gat, lo hacías precioso, era un viraje que se inclinaba muchísimo, muchísimo, y era un viraje maravilloso. Luego venía, que era esta de aquí, Alfon del Gat, esta de aquí, entre la tres y la cuatro, la tres. Exacto, sí, sí. La tres. Luego venía, aquella era agricultura, la cuarto. Luego venía un trozo de recta, y venía la quinta, que es Vías. Y luego venía sexta, que es ya Guardia Urbana, que es donde hemos empezado. Vaya... Pero aquí donde salían los tiempos buenos, era subiendo. Bajando, todo el mundo lo hacía, todo el mundo lo hacía todo muy bien. Las dos y medio bajando se defendían mucho, pero subiendo, si hacías Guardia Urbana bien, Pérgola bien, y luego el Caballo de Bronce, el Pueblo Español, el Pueblo Español, Caballo de Bronce, y luego San Jorge, y recta del Estado, lo hacías bien, aquí es cuando hacías buenos tiempos. Cuando hacías una buena vuelta en este trozo, haciendo la bajada bien, evidentemente, hacías... Sabías que a la próxima vuelta los cronometradores se sacaban un buen tiempo. Lo sabías tú. Vaya. Decías, ahora me saldrá un buen tiempo. Y evidentemente te salía un tiempo que tú querías que saliese. Qué grande. Es que quien ha estado... Quien ha estado muy bien viendo carreras, esa zona que tú acabas de explicar, la zona rápida, ahí... Ahí ir deprisa, hay que ser muy valiente, hay que ser muy piloto. Y es verdad. Vaya lujo dar una vuelta a Montjuic con Mingrau. Madre mía, ahora, madre mía.